Oye, Demagogo Mil informando del Frente Local. Oye, te voy a dar mis vidas los días de semana. Año a los domingos hace lo que me da la nana. Te voy a dar mis vidas los días de semana. Año a los domingos hace lo que me da la nana. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los viernes pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los trozos pa' ella. Y los domingos, pide botellas. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los viernes pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los trozos pa' ella. Y los domingos, pide botellas. Domingo de desacato, parte de allanamiento. 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 Oye, yo lo que estoy es rico de por vida, tú no tenés ni uno y te me cuidas. Yo ando en play y en la avenida, Dios me cuida, una sopa de condena para que tenen el SIDA. Mira, pa' los mitos se lleva vida. Oye, que se mame en un nepe. Ando con los voltillos tepe, una cuarenta y cinco pa'l que me tope. Pa' los mitos se lleva vida. Oye, que se mame en un nepe. Ando con los voltillos tepe, una cuarenta y cinco pa'l que me tope. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los viernes pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los tabagos pa' ella, los domingos, miles de botellas. Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los viernes pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los tabagos pa' ella. Y los domingos, miles de botellas, miles de botellas, yo te la brindo. Porque yo estoy blanco, yo parezco un drink. Hey, hey, que hoy es domingo. Amor, por mi veras que yo te singa. Me quedé. Ando me de ti que me rompiste por los cheques. Si te ponemos que yo te agarro de una vez y te rompo el colalé. Domingo de desacato, parte de llanamiento. 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 Los lunes pa' ella, los martes pa' ella, los viernes pa' ella, los jueves pa' ella, los viernes pa' ella, los tabagos pa' ella. Y los domingos, miles de botellas. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo soy Vicini! ¡Ey! 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 Uli 47. ¡Ey! 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 La madre mía, mi mamá, dime Orly, Fredo el piquete. DJ Quija, mira, DJ Nesta al punto cero, José el Abusador. No normal, sino con cesárea.